Ya tenemos aquí Wii Fit, la tabla de equilibrios de Nintendo que es la próxima apuesta de la compañía japonesa para comerse el mercado. De momento ya lo ha hecho en gran parte del mundo y el 25 de abril llega hasta nosotros y vamos a explicar un poquito cómo se juega con la tabla de equilibrio de la Wii. Lo primero que hacemos es elegir nuestro Mi, nuestro personaje ya creado en la consola. Elegimos el peso, la altura y el juego nos dice nuestra masa corporal. En el calendario vas viendo tus progresos y puedes ganar peso o perderlo con un entrenador personalizado. Se participa en todos los juegos utilizando la tabla de equilibrios de la Wii y se juega moviendo el peso del cuerpo y distribuyéndolo adecuadamente. Comenzamos a jugar y ya una vez en el juego podemos elegir cuatro tipos de ejercicio. Dos de ellos que son como más serios son ejercicios de yoga que se hacen con un entrenador de la consola que te va explicando cómo debes mover las piernas y los brazos. Luego ejercicios de musculación. Y luego hay otros dos tipos de juegos que son más lúdicos. Los aeróbicos, footing, hula hop... Hilos de equilibrio, que consisten en cosas como esquí o dar cabezazos para balones de fútbol con la cabeza. ¿Ahora qué? Y es entrar entre las banderitas. Tienes que medirlo con el césped. 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 Es más con el césped. Ah, vale, vale. Sin mover los pies. No, vale, vale. Pero ya hay de línea. Pero ya, la verdad. No, no, no. Pero ya... ¡Ey, ey, ey! ¿Un brazo? ¡Ey! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Ey! 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 ¡Así fíjate que vea! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Los creen! ¡Los codos con판inos. ¡Los tomamos desarrollo! 8 сама negra önemli en este juego 7